A continuación vamos a hablar de una gran noticia sobre Ansu Fati, Gaby y Pedri González. Hablaremos de la última hora de la primera plantilla y de los nervios que hay en Can Barça con Spotify. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Vamos sin más dilación con la primera de ellas y es una muy buena noticia sobre Pedri, Ansu y Gaby. El FC Barcelona tiene actualmente en su plantilla 3 de los 10 jóvenes talentos más valiosos del fútbol mundial según la revista británica 442. El inglés Jude Bellingham lidera un ranking en donde Pedri González es segundo y Ansu Fati completa el podio. Seguido por el británico Harvey Elliott del Liverpool y el alemán Jamal Musiala del Bayern Múnich. Gaby es sexto en el listado, escoltado por el portugués Fabio Carvalho del Fulham y Hendrik del Palmeiras. Aquí en la prensa brasileña ya le ubica en la órbita del Barça y en el Real Madrid. Completa el top 10 al alemán Florian Wirtz del Bayern Leverkusen y el neerlandés Ryan Gravenberg del Ajax, otro de los futbolistas que podría llegar a la liga en los próximos meses, también pretendido por los merengues. De acuerdo con la publicación inglesa, los tres canteranos del Barça son los futbolistas españoles más valiosos del momento. Gaby apenas cumplirá 18 años en agosto, mientras Pedri y Ansu recién tienen 19. Las joyas de la Macía son parte fundamental del nuevo proyecto de Joan Laporta y, de momento, solo falta renovar al de los Palacios y Villafranca para blindar el futuro del equipo blaugrana. Llama poderosamente la atención que Ansu logre un puesto tan alto en el ranking, considerando lo poco que ha jugado en el último año por sus problemas físicos. Para encontrar a otro culé en el listado de 442, hay que bajar hasta el puesto 46 del top 50, Ilias Akhomak, el joven de 17 años que este año suma tres goles en el Barça B. Secuela en un listado donde también se encuentra el español Jeremy Pino, del Villarreal, en el peldaño 27. El ex blaugrana y la ex moriva está en el puesto 21. Escasa presencia española en un top claramente influenciado por el localismo británico, como suele suceder en este tipo de tops. El listado de 442 solo incluye a un jugador del Real Madrid en su listado de 50 mejores jugadores jóvenes del momento. Se trata de Eduardo Camavinga, francés de 19 años, llegado a Chamartín a cambio de 31 millones de euros en el verano pasado. El centrocampista aparece en el puesto 13 del top, en medio de dos joyas del Dortmund, Josefa Moukoko, camerunés de 17 años, puesto 12, y Giovanni Reina, estadounidense de 19 años, puesto 14. Barcelona y Manchester United son los equipos con mayor cantidad de jugadores en el listado. 4. Le siguen Ajax, City y Dortmund con tres joyas. Por tanto, buena noticia para los jóvenes del Barcelona. Vamos a hablar de otro joven, en este caso brasileño, de Hendrik, que va a estar en el Camp Nou. Hendrik Felipe, uno de los jugadores con más proyección dentro de las categorías inferiores del Palmeiras, está de vacaciones por Europa y no ha dejado pasar la oportunidad de seguir consumiendo fútbol. Ahora mismo, el joven se encuentra en Francia, donde presenció el recital de Paris Saint-Germain ante el Real Madrid con Kylian Mbappé como principal protagonista. Sin embargo, este no será el único país del viejo continente que visitará. Según ha informado el diario Sport, el brasileño pasará por Barcelona junto a sus padres y su hermano para presenciar el cruce entre el FC Barcelona y el Nápoles este jueves en el Camp Nou. Esta sería su primera visita al Templo Cule, en una cita donde Xavi Hernández, tras el mercado invernal, está obligado a mostrar su mejor versión y amarrar la eliminatoria en la ida. No obstante, el 9 del Verdao está pasando el mejor viaje de su vida y no ha desaprovechado el tiempo en cada una de sus estadías. Él sabe que si continúa con buen pie en el fútbol brasileño, podrá convertirse en uno de los atacantes más cotizados en los próximos años. Con 15 años, fue el mejor de la copiña de Sao Paulo, donde enfrentó a jugadores sub-21 y encendió las alarmas de los ojeadores de los clubes más importantes del mundo, entre ellos los del Barça. En julio firmará su primer contrato profesional con tres años de duración, finalizando cuando el killer cumpla la mayoría de edad. Hendrik, por el momento, no se ha pronunciado en favor de ningún equipo, aunque sí dejó claro la importancia que Neymar Jr. ha tenido entre los jóvenes de su generación en Brasil a la hora de despertar el interés por el Barcelona. Un dato no menor. Si bien el delantero ha hecho un recorrido por varias de las ciudades más emblemáticas del continente europeo, no sería descabellado pensar que Joan Laporta estará atento al aterrizaje de la joya en el Camp Nou. Ya en el pasado ha quedado en evidencia como el presidente ha hecho movimientos arriesgados y se ha reunido para crear lazos y conexiones que puedan favorecer al club. Es por ello que la noche de este jueves los ojos estarán sobre el partido, pero también algunos sobre Hendrik. Vamos ahora a hablar del acuerdo con Spotify y es que la empresa sigue sin mandar los papeles al Barcelona. Xavi Hernández dio el día libre a toda su plantilla este martes a excepción de Memphis Depay que está tratando de recuperarse a tiempo para el partido de Europa League contra el Nápoles. La sorpresa llegó cuando nueve futbolistas que estaban exentos de acudir a trabajar se personaron en la ciudad deportiva para hacerlo. Fueron Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen, Sergio Busquets, Eric García, Jordi Alba, Adama Traoré, Ronald Araujo, Clement Lenglet y Sergi Roberti. Los tres últimos aún resentidos de lesiones, aunque estén en fase de rehabilitación, podrían haberse quedado en sus domicilios, pero acompañaron a sus compañeros en la verde. La siguiente sesión de los azulgrana será este miércoles por la mañana, cuando el grupo al completo sí que plantea ejercicios de cara al encuentro con los Azurri en la segunda competición continental. Después de los ajustes tácticos y físicos, el entrenador y Pedri González comparecerán en rueda de prensa. Los nueve voluntarios que acudieron a la ciudad deportiva centraron sus esfuerzos, en parte a la conversión de goles. Es la gran asignatura pendiente del esquema del Barcelona, que busca dominar a través de la posesión, pero que, quizás en demasiadas ocasiones, se ve falto de pegada y pierde puntos claves. Vamos a hablar ahora de la última hora en el plano deportivo de la primera plantilla del Barcelona. Hay varios departamentos del Barcelona que están preocupados porque Spotify está tardando más de lo previsto en mandar el papeleo necesario para cerrar el acuerdo de patrocinio entre ambas partes. Razzi informó del malestar en el seno del club, que espera recibir unos 60 millones de euros por temporada fruto de este consenso. Joan Laporta, presidente de la entidad, ya ha dado por hecho en público el consenso. Quizá, por eso mismo, los integrantes del organigrama tengan prisa en que se formalice, pues los aficionados ya saben de las negociaciones y de su desenlace, con que la idea es que no hayan que hacerle esperar demasiado. Además, los azulgranas necesitan cuanto antes certezas monetarias de su viabilidad estas temporadas. Otro apartado, aparte el directamente relacionado con lo deportivo, los fichajes que ha de manejar la dirección es la de que el balance de gastos e ingresos no esté en negativo ni en peligro de estarlo. El Barcelona está satisfecho también a nivel de imagen con este patrocinio. Laporta, en la comparecencia pública en la que habló abiertamente de ello, reconoció que le gusta relacionar al club con la música. En todo caso, ahora lo que suena es un compás de espera para que Spotify termine de mandar el papeleo. Y ya para acabar, vamos a hablar de la recuperación de Ferran Torres de cara al próximo partido contra el Nápoles. Ferran Torres quiere estar al mejor nivel posible para las eliminatorias del Europa League, es por ello que no duda un solo momento en ejercitarse en solitario. Indica marca que pese a tener el día libre dado por Xavi, Ferran Torres tuvo una sesión doble por la mañana y por la tarde con su preparador personal, el motivo dejar atrás todas las molestias. El atacante del Barcelona trabajó mucho la velocidad, pues desde la lesión aún no ha recuperado su mejor nivel, la que tenía en el Manchester City y en la selección española. Sabe Ferran Torres que llega el momento más decisivo de la temporada y que Xavi Hernández cuenta con el Internacional Español como titular de cara a la Europa League. Quienes sí estuvieron presentes este martes en la ciudad deportiva fueron Gerard Piquet, Sergio Busquets, Jordi Alba, Ro... Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!